Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos a la primera entrevistada, se trata de Julieta Smulevich, consejera escolar de San Isidro. Julieta, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Julieta, buenas tardes para vos. Y comenzar preguntándote, porque bueno, en estas horas trascendió un conflicto que nos habían hecho llegar al medio alumnos y familiares del Poli, de la Escuela de Martínez por problemas con la infraestructura, pero sabemos que antes de tomar una medida de fuerza hubo una mediación en el medio, gracias al Consejo Escolar con la Provincia de Buenos Aires. Comentame un poco en qué está ese tema. Bueno, en el día de ayer se hicieron presentes en la escuela asesores del Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, también representantes de las áreas de infraestructura de la provincia, junto con los consejeros escolares y miembros de la Jefatura de Inspección de la Escuela y con eso hicimos, con esos representantes pudimos llevar adelante una asamblea con todos los estudiantes y las autoridades de la escuela para poder intercambiar sobre las políticas públicas que se vienen llevando adelante, sobre todo desde la provincia de Buenos Aires, para mejorar la infraestructura de la escuela. Hay dos obras que se están llevando adelante, que bueno, obviamente tardan un tiempo en hacerse, en concretarse, pero que ya se están llevando adelante, que son arreglos en lo que tiene que ver con el patio de la escuela, los pluviales, las membranas de algunas aulas, para resolver las cuestiones de filtraciones que hay en la escuela, de electricidad y obviamente mejorar las condiciones de habitabilidad. Son conflictos de infraestructura de la escuela que vienen hace años y que bueno, y que de a poco la provincia de Buenos Aires está siendo presente a partir de estos programas y de un financiamiento importante, ¿no? ¿Crees que está entonces encaminado el diálogo con el centro de estudiantes, con el alumnado, para que no pase a mayores? Porque bueno, habían hablado no solo de un abrazo a la institución, sino también hasta habían hablado de una toma. Diálogo hubo siempre. Siempre los estudiantes se manejaron con respeto y fueron manifestando las complicaciones que todos vemos en la escuela en relación a la infraestructura. Siempre intercambiamos sobre propuestas, sobre acciones para llevar adelante en términos de poder mejorar la escuela. Ellos aceptaron la propuesta de tener el lunes una nueva reunión para seguir avanzando en los relevamientos de mantenimiento. Hoy se hizo presente también un miembro de mantenimiento de la provincia de Buenos Aires y bueno, y estamos avanzando para poder llevar adelante más obras en la escuela. Hay un compromiso que es efectivo de la provincia de Buenos Aires y bueno, y del consejo escolar para poder mejorar la calidad educativa de los estudiantes del SA1 o más conocido como Polivalente de Artes, ¿no? Correcto. Después, la decisión de cómo ellos quieren manifestarse obviamente es de los estudiantes y nosotros lo que hacemos es tratar de demostrarles que hay una provincia que está preocupada y ocupada por mejorar su escuela, ¿no? Pero bueno, ya es decisión, digamos, de los estudiantes cómo quieran manifestarse, ¿no? Te pregunto, hace pocos meses asumió Ramón Lanús al frente de la Intendencia de San Isidro. En materia de educación, ¿cómo viste el paso del posismo a esta nueva etapa? Que, bueno, aunque ambos estaban en el mismo espacio, es una nueva etapa, ¿por qué viene de derrotarlo en una interna? La realidad es que aún no hemos visto una política educativa activa por parte del municipio en lo que respecta a la educación pública de las instituciones dependientes de la provincia de Buenos Aires. Todos entendemos que hay fondos educativos que la provincia y la nación envían al municipio para poder ejecutar obras en las instituciones de la provincia, pero que aún no hemos visto que se haya hecho nada. Y por último... Realmente nada, entonces más o menos venimos en la misma línea. Por último, te voy a preguntar, vos formás parte de Unión por la Patria. ¿Cómo está hoy Unión por la Patria en San Isidro, un distrito que le ha sido siempre escribo? No obstante, bueno, han hecho una buena elección en la última vez. ¿Cómo está hoy Unión por la Patria? ¿Cómo está el peronismo con sus diversidades y sus diferentes organizaciones en el distrito? Sí, más allá de las diferencias que puedan haber y los matices que puedan haber, es un espacio que se mantiene unido, que está, me parece, cada vez más cercano a los vecinos y las vecinas en lo que respecta a los espacios de gestión y de representación que cada una y que cada una tiene, así como también las agrupaciones que conformamos Unión por la Patria y que, me parece, estamos tratando de acompañar los reclamos de los vecinos y vecinas en lo que respecta a una gestión municipal que vemos poco activa en la resolución de temas básicos como son la seguridad, la limpieza, la organización urbanística, la organización del hospital municipal, la educación pública, bueno, aspectos básicos de cualquier gobierno, ¿no? Julieta, muchas gracias por tu tiempo.